Ni polvo ni lobo, queremos afuato para los camachos. Antes para lograr lo que hemos anhelado por tantos años, aquí solo se viene a prometer en campaña, a prometer cuando se quiere voto, igual que en la mayoría de los lugares, pero en los últimos tiempos las voces en otras comunidades han sido escuchadas. La comunidad de los camachos representando a todas las mujeres que vive en los camachos y estamos luchando por un apartado. Vamos a exigir nuestras calles. Yo tengo un niño de 8 años y mi niño para en el hospital enfermo porque él sufre de alergias y es alérgico al polvo. Así que le pedimos a las autoridades que por favor no tengan en cuenta a nuestra comunidad de los camachos. ¡No hay esfuerzo! ¡No hay esfuerzo! ¡No hay esfuerzo! ¡No hay esfuerzo!